Añaba mucho, pero las veo cuando tengo espacitos por ahí, las veo siempre. Qué bueno, licenciada. Gracias, gracias. Hoy estamos hablando de este tema de hijos, buenos chicos o con buenas notas. Obviamente que cualquiera quisiera que el niño fuera un buen muchacho con mucha personalidad y que al mismo tiempo tuviera buenas notas. Así es. Y yo la primera pregunta se la hacía antes de entrar. ¿Por qué nunca nos fijamos en el déficit de personalidad que tiene un niño sabiendo que el mundo requiere mucho de eso? Sino que simplemente como va con excelentes notas y no molesta, nos quedamos tranquilos. Mucho padre se ve como limitado o conformista en este tipo de situaciones. Si mi hijo lleva una buena nota, entonces no tiene problema en el aspecto emocional. Pero no detectan quizás de alguna manera a tiempo que sí está pasando algo. Que tanto la inteligencia como el lado emocional tiene que estar en un equilibrio adecuado para que esto no le afecte posterior al niño. Y tenemos lo contrario, cuando salgan malas calificaciones o cuando no van muy bien. El estrés que es para los padres es estar luchando con ese niño que tiene bajas calificaciones. ¿Cómo jugamos con esa frustración de los padres sin frustrar al niño? Porque el papá se estresa muchísimo. Sí, que digamos el niño no puede rendir lo que el padre le exige. Y entonces ya no solamente hay frustración de parte del padre, sino que hay frustración por parte del niño. O lo que el sistema educativo exige también. O lo que el sistema educativo exige de acuerdo a la institución donde estudia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lidiar con eso? El padre tiene que ser como muy determinante y muy observador en cuanto a cómo se comportan los niños dentro y fuera de la casa, dentro y fuera de la institución. Porque no todos los niños son iguales dentro del colegio como lo son en la casa. Muchas veces son totalmente diferentes. Entonces, es bien notorio cuando, por ejemplo, yo entrevisto a padres de familia y me dicen, mire, licenciada, es que el niño se me porta bien tremendo en la casa. No para, es bien ansioso, le cuesta concentrarse. Y en el colegio es lo contrario. Es un niño muy pasivo, muy tranquilo, muy inteligente. ¿Qué está pasando ahí? Hay un detonante algo en la casa. Algo detona esa inquietud, esa ansiedad en el niño. Por ejemplo, difusión de familia, que no esté en una familia integrada, que haya problemas de algún trastorno por ahí en el hogar. Un cambio de casa, un cambio de casa, venida de un nuevo miembro a la familia. En fin. Nosotros, el tema que tocamos es si preferimos un hijo bien portado o un hijo con buenas calificaciones. Hay un artículo que habla de que los niños, estudiantes, digamos, con buenas calificaciones son malas personas. Así lo dice el título. Y a mí me llamó la atención cuando lo leo, y quizás lo pone muy amarillista, pero a lo que se refiere es que un niño con buenas calificaciones, volvemos a lo mismo, que el padre está reforzando la estima del niño en esa etapa del desarrollo, cuando está desde kinder, tercer grado, cuarto grado, la estima de que él vale y se le quiere y se le admira por sus calificaciones. Entonces, los niños ya llegan a ser, lo que decía Luis al principio, cuando grandes, quieren los mejores puestos, quieren ganar más, son prepotentes, se creen que ellos son capaces de hacer todo porque intelectualmente son más que cualquiera, pero al final su persona, sus sentimientos, sus valores, el hecho de sacar una nota no significa, hijo, sos el mejor de la clase, porque sos el excelente, el cuadro de honor, pero y de lo demás. Exacto, mucho padre se descuida en el lado, vamos a decir emocional, esa inteligencia emocional que todo padre debe de trabajar a sus hijos desde que están en la primera infancia, desde que están bien pequeñitos, de hecho desde el vientre materno, usted ya como mami lo sabe muy bien, entonces eso es bien importante. Padres, como efectivamente me está diciendo Vero, que dicen, yo prefiero que saque buenas notas, no importa que me den quejas de que si se portó mal o que no copió, pero mi hijo saca buenas notas, llegan a comentar. He oído papás que dicen, ¿y cómo lo castigo si va súper bien en las notas? Le dan prioridad a eso, sí. Vámonos al lado contrario, ¿qué pasaría si tenemos un hijo que es todo corazón, un alma benévola? Y las notas mi muchachito no tiene cabeza, de verdad no le entran las tablas y que la literatura y geografía, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Porque hay responsabilidades en la vida y salir del colegio es básico para tener un poco de éxito en el futuro. No lo garantiza, pero es el camino. Exactamente, y también yo creo que debe de considerarse el padre de familia que debe de tener todas las herramientas adecuadas para poder apoyar a un hijo. Si yo veo que mi hijo es muy tímido, si yo veo que mi hijo no es tan sociable, pero es muy buen estudiante, académicamente está rindiendo, pero hay un problema de personalidad en el niño, porque es timidez. Si es lo contrario, que es un chico muy suelto, muy aquí, muy allá, va mal en las notas, pero poco a poco las puede levantar y todo, tiene capacidad. No descuidar eso, el padre de familia tiene que ser como bien previsorio, bien observador en cuanto a las conductas y actitudes de los niños, porque son ellos los que tienen que decir. Licencia, y al final yo creo que la respuesta es como bien fácil para todos los papás y se llama amor. Porque el amor tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con reglas claras, tiene que ver con metas claras, con tareas y responsabilidades que deben de cumplir los niños en casa, desde arreglar su cama, que es básico, hasta hacer una tarea y cumplir con su responsabilidad en el centro de estudio. Y colaborar también con las actividades de casa, por ejemplo, levantar el platito, se le enseña al niño desde pequeñito, a ordenar, en fin, lo que requiere el trabajo diario de casa y como apoyo para él, para fomentar responsabilidad. Y aún así creo que no podemos dejar de lado que hay realidades de realidades. Porque yo conozco familias que han sido muy disciplinadas con sus hijos y a medida que van creciendo te vas dando cuenta que el niño tiene, y aquí ya estamos hablando de otros problemas, de hiperactividad, que por más que he querido y veo el esfuerzo de los padres y la preocupación y el amor y la dedicación del que hablaba María Elisa, pero no hay para dónde. Y es una lucha constante, o por supuesto llegan a una edad en que ya como que maduran, sientan cabeza, llegan a la universidad, saben que la responsabilidad es solamente de ellos, pero ha sido un proceso difícil por más que han querido encaminar a sus hijos. Por eso es que a uno a veces le da temor, porque si yo trato de irle educando, pero de repente uno no sabe la personalidad o si hay un problema más. Y hay cosas también que son detectables en las instituciones. Pero como decía Regina hace un rato atrás, que el educador es el que tiene que detectar ciertos problemas en los niños. Por ejemplo, de aprendizaje. Si están ahí constantemente toda la mañana con ellos, en el salón de clase ellos son los encargados de detectar si el niño está teniendo algún problema de aprendizaje. Porque yo tengo casos donde los chicos me han llegado a los 20 años de edad con un déficit de atención, desarrollado desde los 5 años y no tratado. Entonces están en un conflicto muy fuerte, porque no saben, uno, qué estudiar, y dos, una inmadurez que no pueden soltar un vínculo. Ahora, en cuanto al tratamiento de la hiperactividad, es bien difícil, porque le digo, si hubiera existido y si me hubiera pasado a mí, a mí capaz me hubieran medicado. No, se lo digo sinceramente, porque yo me doy cuenta que sí, el problema ese de déficit de atención e hiperactividad siempre lo he tenido. Pero, ¿qué pasa? De repente, esa medicación podría causar en un niño la nulidad de su personalidad. Porque lo que se siente cuando se le dan esas medicinas es como una presión. Claro, todo mundo siente el cambio, los profesores, qué barbaridad, cómo va de bien el niño. Las notas se levantan. Pero el niño siente como que le están apretando el pecho y como que algo va a pasar si no estoy aquí. Aún para ellos, pobrecitos, porque los que ya tienen conciencia dicen, es que me tengo que tomar la pastilla, es que hoy no me tomé la pastilla. O sea, para un niño no es como... Sí, también es como se lo manejen. Porque, mire, yo siento que los fármacos para niños hiperactivos o con déficit de atención los ayudan. Porque hay muchos neurólogos que medican de acuerdo a la edad y al peso del niño, y a la necesidad que él tenga. Si es un déficit muy leve, no necesita medicamento. Pero si es una hiperactividad donde vemos al niño que no se controla, no tiene control de su cuerpo, ni de sus emociones, mucho menos de su impulsividad, entonces sí es necesaria una ayuda adicional. Que hoy en día no es necesario un fármaco. Hoy en día hay medicina natural con la que se puede apoyar a los padres. Y regresando al tema, realmente construimos muy poco el corazón de nuestros hijos, porque al final no les enseñamos a ser bondadosos, por ejemplo, con alguien que lo necesita en la escuela, sino competitivo. No, competitivo. Sé mejor que él, saca mejor calificación. ¿Qué nos está pasando a los adultos? Porque al final, si construimos un corazón bondadoso, tenemos muchas más posibilidades de que tu hijo tenga éxito en la vida. Y mejore valores, ¿verdad? Y mucho como autoestima, que ellos también se quieran y se respeten a sí mismos. Es lo que estamos viendo hoy en día, que se está careciendo de todo eso. Niños que a cierta edad de la infancia están como agrediendo de una forma muy fea, muy fuerte a sus compañeros o compañeras, o de hecho a los maestros. A sus padres también. Ah, no digamos así. Y que recordemos que mucho de eso también es lo que ven en la casa, ¿verdad? Exactamente. O lo que ven con los mayores. Los patrones a seguir también y el medio ambiente que de alguna manera se ve. Licenciada, ¿cómo puede una madre, padre de familia, darse cuenta en sí de la inteligencia que tiene su hijo, medido por la capacidad de aprender? Le digo esto porque muchas veces, incluso cuando hay varios hermanos, puede ser que el papá es una lumbrera, puede ser que la mamá no le fue tan mal tampoco, que el hermano mayor, pero de repente el otro no tiene esa inteligencia. Y lo están juzgando en función de, tú, papá, medalla de honor. Tu hermano, ¿qué estamos haciéndole a ese niño que realmente no depende de él? Mirando la autoestima, porque las comparaciones no son válidas. Dentro de la familia nunca deben de existir comparaciones. Los padres deben de aceptar a sus hijos tal como son. Si les cuesta o no les cuesta, si se les dificulta una cosa o no. Tienen que partir del amor, la atención y la calidad de tiempo que le den a sus hijitos también. Como dice María Elisa, también el amor que se le da a ese niño para que él aprenda, trabajarle mucho su corazoncito, su autoestima. Porque el padre hoy en día se está olvidando mucho de eso. Tener hasta el valor de que tu hijo te diga cuando una institución no llena sus expectativas. Él tiene el derecho a decírtelo sin tenerle miedo a una directora. A mí cuando mis hijos me dicen, es que pasó la misma no sé qué y me dio miedo. No tenés que tenerle miedo. No, claro que no. Porque ella está para enseñarte cosas. No tiene por qué amedrentarte ni tenerle miedo a nadie. Así es, exacto. Y se llama carácter, estás construyendo carácter para tus hijos. Y la confianza y la seguridad que los padres les transmiten a sus hijitos también. Muchísimas gracias licenciada, sus números ya han aparecido en pantalla. Realmente esperamos que las personas consulten, porque realmente si hay un problema de personalidad hay que atenderlo. Y también si es todo lo contrario, si hay una gran personalidad pero no se puede avanzar en el aspecto académico, también. Gracias, exacto. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y ahora nos vamos a...